Tienen 44 años los dos, los que se llevan en meses. Han vivido en los mismos pueblecitos. ¿Son de la misma área? Han vivido en dos diferentes pueblos. Mentira, tres diferentes pueblos. ¿En su vida? Sí, pero no se conocían. Entonces se conocieron por Tinder. Tenían meses hablando y ella como que no estaba en salir con él, pero después la convenció, salió con él. Cenaron, duraron horas hablando. Ella parece que le gustó la conversación. Terminaron en la casa de él. En la casa de él, ella ve un gato blanco con anaranjado que pasa de un pronto. Y ella le dice a él, ¡Ese es mi gato! Dice, no, ese gato es mío. ¡No, ese gato es mío! Y empezaron... A discutir por el gato. Sí, entonces ella... Ella, dice que para que él no crea que ella es una loca, eso es lo que él va a pensar. Y esta maldita loca, dice que el gato mío es de ella. Lo llevó a él para la casa de ella. Ella tenía el mismito, exactamente el mismito gato, del mismo color, del mismo tamaño, del mismo edad, del mismo todo. Los gatos eran hermanos que los habían separado. ¡Ay, mi madre! Los dos lo adoptaron en el mismo sitio. Yo hasta me engranojé. Eran hermanos los gatos. ¡Wow! Y cuando él adoptó el gato de él, el gato de él se la pasaba como llorando. Y él fue donde lo adoptó a adoptarle al hermano. Y le dijeron, no, ya lo adoptaron. ¡Ay, mi madre! Y fue ella. Y fue ella. Ahora ellos son pareja y los gatos están viviendo juntos. ¡Wow! ¡Increíble! Y porque eso no le puede pasar a los perros. Bueno, es que son los malditos gatos.